...mi nombre es Manuel Arias Jiménez... ...y dirijo restaurante Almocavar... ...en la parte antigua de Ronda... ...en el barrio de San Francisco... ...Ronda por su situación, por su altura... ...por las características de la tierra... ...y por la diferencia de temperatura que tenemos... ...entre el día y la noche... ...hacen una tierra emblemática para hacer vinos de alta calidad... ...es el cazo de bodega Moro Santo... ...que mezcla su buena labor... ...con las características de la tierra... ...y eso hace que hagan este tipo de vinos de alta gama... ...su primer vino es rosado... ...está elaborado con tempranillo, 100%... ...y es el vino más joven de la bodega... ...el cual es un vino elegante, fino al paladar... ...y más agradable de beber. ...color rosa pálido, brillante y con buena lágrima... ...en narí es muy frutal... ...en el cual destacan la fruta roja... ...mucha fresa... ...en boca también muy frutal... ...con buena acidez y muy goloso... ...aconsejo tomarlo a una temperatura de 6 a 8 grados... ...y la verdad que es un vino muy agradable al paladar... ...aquí viene Patrick, que es nuestra ayudante de cocina... ...con una ensalada... ...de vieira y langostinos... ...proponemos esta ensalada... ...del restaurante Almocábar... ...para maridarla con el vino rosado de Moro Santo... ...en la cual salteamos los langostinos y las vieiras muy levemente... ...y la acompañamos... ...con una salsa de mostaza antigua... ...vinagre de frambuesa y aceite de oliva... ...pues nada, invitaros a degustar esta ensalada... ...con este magnífico vino de Bodegas Moro Santo... ...y invitaros a Ronda al restaurante Almocábar.